¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te sientes con la temporada del año pasado? ¿Con mayor confianza? ¿Más sólido? Sí, creo que con muchísima mayor confianza porque el año pasado creo que era un tope donde tenía que demostrar, tenía que ganarme la confianza del profe y creo que dentro de todo lo hice y por eso fue que terminé jugando el año pasado un poco más. Y ahora espero consolidarme muchísimo más para poder tener más continuidad en el equipo y poder mostrarme más. ¿Vas a competir con Guidino también en la banda izquierda? Sí, 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 con José Andrés voy a competir, ahí que lo conozco de menores de selección y bueno, me he enfrentado contra él también cuando él estaba en Ventín. Entonces aparte, como bien lo decía, igual que el año pasado con Alexis, de ser una bonita competencia también va a ser una bonita amistad que vamos a tener. ¿Qué tal la cooperación de los refuerzos de Guidino, de Mario, de Lemos, de Costa? Bien, como lo decía, todos son jugadores de muy buen pie, Tomás creo que es un jugador un poco más experimentado y siempre es bueno escuchar las palabras de un experimentado. Luego Maxi que es un jugador también un poco joven, joven por decirlo así, que tiene buen pie, es intenso a la hora de marcar, entonces creo que tenemos muy buenos jugadores, tanto Guidino como Mario también que son jugadores zurdos de buen pie y bueno, Janio que es un delantero neto de gol. Con el rendimiento que tuviste el año pasado, ¿te sientes dentro de esa base titular de alianza para este año? Yo creo que no todos, o sea, todos somos titulares, por decirlo así, no hay un once fijo para el profe, todos estamos en la capacidad de poder estar en ese once inicial, entonces yo creo que ella depende del profe de quién tenga que poner o quién tenga que jugar para poder estar a las órdenes del equipo. ¿Qué le parece el fixture que les ha tocado en el torneo de verano? ¿Van a jugar con la U, con San Martín, con Cristal? Bonito porque va a haber al inicio del torneo, nomás un clásico que creo que todos van a disfrutar tanto de nosotros jugadores como la hinchada y bueno, los partidos que se nos vienen con UTC, con Cristal también son partidos difíciles, ¿no? Que creo que nos van a poner a punto para lo que se viene también de la Copa Libertadores. Ahora, mañana van a jugar un amistoso al igual que hoy por la tarde, ¿vas a estar en el de hoy o en el de mañana temprano? Todavía no sabemos muy bien, la verdad que no sé muy bien eso, pero estamos trabajando, como te digo, todos estamos trabajando para estar en los once que tengan que jugar. ¿Con quién concentras? Con Miguel y con Garro. Bueno, ya los conoces desde el año pasado, pero primero es que le toca concentrar con ellos. Sí, sí, bueno, con Garro estuve concentrando hasta el año pasado hasta que se fue a mi cuarto porque dice que no aguantaba, pero... ¿Por qué no aguantaba? Porque dice que lo molestamos mucho a la hora de dormir y eso. No lo dejaban dormir. No lo dejamos dormir, pero... No, bien, la concentración con Miguel y con Garro se ha hecho muy bonita, la concentración en el cuarto ahí. Nos ponemos a jugar un poco de lo que tiene de Play, de Nintendo, que Miguel ha traído un poco esos juegos para poder compartir en el cuarto y si no estamos compartiendo en juegos es más conversaciones o viendo televisión un poco. Para cerrar, Francisco, y agradecerte, ¿has hablado con Bengocha? ¿Qué es lo que quiere de ti para esta temporada? No, todavía no he tenido la oportunidad de hablar con el profe, pero yo creo que la misma idea del año pasado, ¿no? Que siempre esté atento en mi posición, que como bien lo decía, cierre mi posición bien primero y cuando tenga la posibilidad de ir al ataque que lo haga con muchísima más confianza. Y nada, esperemos que me siga dando la confianza para yo poder devolverle esa confianza que él me da, ¿no? Francisco, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes.